Algunas industrias del occidente y sur de nuestro país han denunciado cobros arbitrarios de impuestos de parte de las municipalidades, señaló Sergio Maltés de Cadín. No solo el tema, y no solo en las alcaldías de los municipios, y no solo a sociedades anónimas, también está sucediendo a personas, ya he oído varios casos de ventas, por ejemplo, que han sucedido desde hace más de 20 años de propiedades, están ahora otra vez insistiendo en que vuelvan a pagar los impuestos que ya se pagaron hace 20 años. Entonces, al final, lo que vos ves es que no estás, de alguna manera, respetando las leyes. Ahora, es decir, ¿están multiplicando el pago de los impuestos? ¿Están presionando para pagar algo que ya se pagó? Están multiplicando pagos y, además, están retrocediendo pagos que ya se hicieron y están volviendo los cobros otra vez a realizarse. ¿Hay algunas zonas específicas donde se han detectado estas inconveniencias? Bueno, yo he tenido conocimiento del sector de occidente, también está sucediendo el sector de Rivas. Entonces, vos lo que estás viendo, ¿verdad?, es que al final, pues, está abarcando, pues, todo el país. Y esa es parte, digamos, de la política del gobierno de querer empujar este tipo de actitudes. Y yo creo que ahí es donde, pues, nos estamos equivocando porque al final lo que estás haciendo con esto es atrasando producción. Y, de alguna manera, entre más impuestos cargués, y eso es lo que, el problema es que no tratan de entender, ¿verdad?, que entre más impuestos cargués, más ahogás a las empresas. Por otro lado, lamentó que algunos diputados oficialistas celebren la política de recaudación del gobierno cuando saben que están ahogando a las empresas privadas. De que ve a través de la Asamblea como una celebración de que se recogió tanta plata de parte del gobierno cuando vos ves que la estructura y el presupuesto de los últimos tres años ha sido igual. No ha habido ningún tipo de ahorro ni de reducción. Y lo que no se trata de transmitir, pero parece que no entienden, es que al final por cada empleo que se pierde en este país es culpa de este gobierno, ¿verdad? Y eso es algo que no, de alguna manera, no se dan cuenta, sobre todo estos diputados. Porque al final, ¿cómo se maneja un gobierno? A través de los impuestos del sector privado, de las empresas, de los empresarios, ya sean chiquitos, medianos o grandes. Y así es como funciona. El 97% del presupuesto de la República viene de los impuestos. Marcos Medina, Noticias 12.